Esta canción va dedicada para mi madre, mi pedacito de cielo, Nancy Olaya Y todas las madres del Perú y del mundo De parte de George Mayer y mi socio La Rana en el beat GeorgeMayer.com, Tien Studios Zumba, esto es para ti mamá Soy consciente que me he equivocado y tu perdón Nunca me has negado Soy consciente que me he equivocado y tu perdón Nunca me has negado Mi pedacito de cielo Usted es mi lucero En los momentos más difíciles Me brindó su consuelo Mi pedacito de cielo La que me da amor del vuelo Discúlpame si llorarte hice Pero por ti soy lo que quise Mamá Empiezo esta canción con ambas manos Cogiendo mi corazón Mi ternura Mi ternura mezcla densa Ustedes son mi madre Amor del vuelo Amor del vuelo Discúlpame si llorarte hice Pero por ti soy lo que quise No habrá No habrá cuando Amor del vuelo Mímala Bésala Dile que la quieres Vive por ella Desvívete por ella ¿Qué esperas? ¿Verdad mal? ¿Qué pasó? Ella es tu madre Madre una Padres muchos Amala Amala Mamá Esta canción es para ti De parte de tu hijo George Mayer Si el peladito Ese 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 soy yo El que te ama con el corazón en la mano Y el que da todo por ti Por eso me fajo trabajando Para que no te falte nada Pídeme lo que quieras Tú sabes dónde encontrarme Y aunque ahora no viva contigo Tú sabes que yo siempre estoy para ti Te amo mamá Te amo vieja Cómo me acuerdo cuando te enteraste de mi enfermedad Que el cáncer supuestamente me iba a matar A las 20 quimioterapias fuiste conmigo Y en la noche fría fuiste más que me abrigo Cómo me acuerdo que cocías de amanecida Y a pesar del cansancio seguías Ya que al siguiente día madre mía Tenías que brindarme a mí y mis hermanos tu rica comida Eres mi fuente de inspiración Tengo la satisfacción de darte lo que te mereces con amor Me da cariño que no cierra ni un astro en la tierra Por eso brilla más que una estrella mi doña bella Y pedacito de cielo Usted es mi lucero En los momentos más difíciles Me brindó su consuelo Y pedacito de cielo La que me da amor del vuelo Discúlpame si llorarte y sé Por ti soy lo que quise Te dieron tres meses de vida hace cinco años Tenía amigos como dos Que evitaron cáncer Y de todos los amigos que supuestamente tenían Sabes que Jesús siempre estuvo ahí Mi madre, la que nunca falla La que así caigas preso o seas enfermo Va a estar contigo Valórala Va a haber solo una para el negocio si te lo sabes Mamá Feliz día Te lo deseo de todo corazón Este es tu hijo el peladito George Mayer Muchísimas gracias y recuerden una cosa Trabajemos que es para nosotros Gracias Gracias El mensaje de sentimiento y amor Con las madres valencianas De parte de George Mayer Descidámonos con fuertes palmas Ahora con los jóvenes carentes Por favor de esta casa de los estudios Que lo verán Así como vemos las clases Vendemos el amor Volvimos con la posibilidad De los padres y la gente De los padres y la gente